¡Ale, tú! ¡A cantar! ¡No me oyes! ¡Si no bebieras tanto! ¡Ale, tú! ¡Ale, tú! ¡Ale, tú! ¡Ale, tú! ¡Ale, Carlos! ¡Hay que enganchar otra vez! ¿No estás loco? ¿Si acabamos de llegar? Pues nos vamos ahora mismo. Y el que no esté conforme ya sabe lo que tiene que hacer. ¡Largarse! Para su cebo y el agua, para su frío cancela, y pa' sus besos amante, deje entre sus brazos mis carnes morenas. ¡Ale, tú! ¡Ale, tú! ¡Ale, tú! ¡Ale, tú! ¡Hijo de Dios! ¡La crucecita que lleva a vuestra María! ¡Ale, tú! ¡Ale, tú! ¡Ale, tú! ¡Ale, tú! ¡Ale, tú! ¡Ale, tú! ¡Por su purpita, deje so a gitano, que fue mi querer! ¡Castigo de Dios! ¡Castigo de Dios! ¡Es la crucecita que lleva a vuestra María Bela.